La Escuela Llama Y los maestros respondemos Este 7 de junio Iniciamos en todo el país el regreso gradual a clases Con los debidos cuidados Y de manera voluntaria Los trabajadores de la educación recibimos con entusiasmo esta noticia Tras recibir la vacuna Y con todas las medidas de seguridad necesarias Retomaremos poco a poco la vida escolar Estas son las 4 Bs para volver a clases Semáforo epidemiológico en color verde Ya vacunados Y de manera voluntaria Nos vemos en la escuela Hoy y siempre Las maestras y los maestros de México Somos los primeros en responder al llamado de la educación pública Con seguridad Nos vemos en la escuela Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¡Gracias! ¡Gracias!